9.44, 25 grados la temperatura en estos momentos en Asunción. Sí, estamos escuchando a Metallica, porque un 28 de octubre de 1991 se publica el single de este grupo llamado The Unforgiven. ¿Te gusta Metallica, senador? Sí. Más tengo un sobrino metalero ahora. Ajá. Está incursionando en... En la música. Ajá, como músico. Sí, como músico. Qué bueno, qué bueno. Guitarrista. Bueno, ¿qué te parece, Edgardo, si antes de seguir vamos con nuestro segmento? Archivo Mata Político y justamente haciendo referencia al presupuesto, que después les vamos a consultar al senador, sobre estos aumentos para parlamentarios, para ministros, para el propio presidente también dentro del presupuesto, para vicepresidentes. Y todo esto, la forma que defendió Santiago Peña esta semana, dijo que bueno, ya pasaron 10 años, corresponde a un reajuste por la pérdida de valor del poder adquisitivo. Del poder adquisitivo, sí, supuestamente. Entonces, por esas razones es que vamos a incluir, como adenda encima de envían. Sí. Y bueno, pero ¿qué decía antes Santiago Peña cuando era ministro de Hacienda del gobierno... Estamos hablando del 2016. Del gobierno de Cartes. Ministro de Hacienda y se estaba analizando el presupuesto 2017. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. La propuesta del poder legislativo para zanjar la crisis con el Ejecutivo en relación al veto total del presupuesto de gastos de la Nación fue planteada durante una reunión con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, en el día de ayer en la Comisión Bicameral de Presupuesto. El secretario de Estado estuvo acompañado del diputado cartista, Mario Cáceres. Nosotros llevamos como una propuesta de analizar la posibilidad del veto parcial, que es algo que ya la misma Comisión Permanente y los legisladores han planteado. Nosotros lo hemos considerado en su momento, lo volveremos a... ¿Es factible eso, ministro? Es factible, por supuesto que es factible. Existen consideraciones técnicas y políticas a ser analizadas para retirar el veto total del presupuesto de gastos de la Nación y que el presidente de la República, Horacio Cartes, deba aceptar la propuesta del Congreso, según indicó Peña. También explicó los puntos cuestionables del presupuesto sancionado en el Senado. Yo creo que hay tres temas fundamentales que de vuelta, nosotros lo hemos dicho abiertamente, ¿verdad?, en todo este proceso. El tema de la limitación que tiene el Banco Central para poder implementar la política monetaria, la incapacidad que tiene el Ministerio de Hacienda hoy de poder honrar todas las obligaciones que tienen vencimiento el próximo año, y el tercer elemento son los aumentos salariales, que están por encima de lo que permite la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad?, como ustedes saben, el artículo 7, inciso 3, establece un máximo que solamente se puede dar hasta el aumento del salario mínimo. Por su parte, los miembros del Equipo Nacional de Estrategia País, ENEP, fueron mediadores en el diálogo entre el Ejecutivo y miembros del Poder Legislativo. El ENEP promovió esta reunión, nosotros hemos hablado, ustedes saben, hace unos días dimos una conferencia en Buru, Bizarroga, nos hemos reunido con gente de las dos cámaras del Congreso, hoy hemos tenido una extensa reunión con la Comisión Permanente, hemos tenido otra reunión con el Ministro de Hacienda, y surgió la posibilidad de juntar a las dos partes para tener esta reunión y buscar una solución conjunta a este problema que preocupa a toda la ciudadanía. Con imágenes de Fernando Díaz, informó para... 2016, y uno de los motivos del veto, los aumentos salariales. Ahora... Contrar obligaciones que tenía el Ministerio de Hacienda en aquel entonces. Sí, y hablaba de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ahora también va a ser, digamos, pasada por encima. Fíjense nomás un detalle, ese veto, ¿cómo terminó ese veto? Ese veto terminó con uno de los precedentes más nefastos que tenemos en democracia, endeudado en el país en el 2017, mediante una resolución de la Corte. Como vetado en el presupuesto, no tenían autorización para endeudamiento. Y la Constitución no establece qué pasa en caso de veto. Entonces recurrieron a la Corte, la Corte le dijo, sí, usen el presupuesto del año que viene. Del año pasado. Perdón, del presupuesto del año pasado. Y les digo también que eso incluía el artículo, creo que era 73, que era el artículo que permitía emitir bonos por 500 millones de dólares. Ese año el gobierno emitió 500 millones de dólares de deuda sin aprobación parlamentaria con una resolución del tres ministros de la Corte. Sí, bueno, y lo que implica una grave contradicción, ¿verdad? Y es lo que, la imagen que da es que, bueno, cuando tengo el poder, ¿verdad?, me está todo permitido. Y cuando soy ministro digo algo, cuando soy presidente pienso lo contrario. Bueno, por eso se llama Archivo Mata Político. Y lo que se menciona es que esto podría ser una trampa, o sea, los aumentos para los parlamentarios, a ver quién pisa el palito. Bueno, es muy raro esto que ocurre, ¿verdad?, porque la inquietud no salió del parlamento, no es que los parlamentos... Oficialmente, por lo menos en papel. Claro, que sepamos que los parlamentarios dijeron ganamos poco hace mucho, hace 10 años, que son los argumentos del Ejecutivo, hace 10 años que no se nos aumenta, queremos este aumento, presentamos esta iniciativa. No sabemos si fue así. ¿Fue así o realmente esto nació del Ejecutivo, que vos sepas, senador? O sea, formalmente hay una adenda. O sea, la firma es del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, la firma es del Ejecutivo. El Ejecutivo, una vez presentado el proyecto de presupuesto, se maneja con el Congreso vía adendas. Ahora, si pidió alguien, no pidió alguien. Eso ya no... La responsabilidad, o sea, la responsabilidad de este pedido hoy es de Santiago Peña y el Ministro de Economía y Finanzas. Si el Parlamento aprueba, ahí vamos a compartir responsabilidades. Pero hasta hoy es cosa de ellos. ¿Y por qué llama la atención? Porque ya las críticas que viene teniendo implican un costo político. ¿Por qué arriesgarse a este costo político de manera gratuita, según lo que parece? Yo hasta pensando mal en algún momento dije, ¿dónde será esto una cáscara de banana para desprestigiar aún más al Congreso? Eso. Pero hasta este momento vi algunas voces favorables, porque publican tanto, o sea, habló Peña, hablaron otros exponentes del Ejecutivo y también hablaron algunos legisladores vinculados al gobierno. También es cierto que conversando informalmente, porque algunos ya habíamos sentado una posición con relación al aumento para el presidente, al aumento para el vicepresidente, y otros aumentos dijimos, estamos pidiendo austeridad y estamos discutiendo un presupuesto austero, así que hay que predicar con el ejemplo. O sea, no. Así que, bueno, eso ya fue antes de esta adenda. Cuando llegó la adenda, por supuesto, dijimos, si estamos en contra del aumento para el presidente, el vicepresidente y los ministros, también tenemos que mantener esa posición con relación a nuestros propios salarios. Pero hablando informalmente, hablando informalmente con varios colegas, por supuesto hay algunos que ya sentamos en posición pública, pero otros colegas inclusive se dan cuenta de que esto implica, no es tanto el costo político, es que la gente tiene razón cuando se indigna, cuando se indigna. Y además en Paraguay hay una brecha muy grande entre el salario mínimo y lo que ganamos algunos funcionarios del Estado. O sea, vos te vas, por ejemplo, ves cuánto gana un legislador en España, por ejemplo, y está ganando algo así como cuatro o cinco veces más el salario mínimo. O sea, no hay esa brecha tan grande. Ayer me arrobaron a un análisis de lo que ganan los parlamentarios en comparación con Estados Unidos, también con relación al salario mínimo, y tampoco ves esa distancia tan grande. Entonces, ese es el problema en Paraguay. Uno puede decir, no, pero los parlamentarios hace diez años no reciben aumentos. O sea, hay gente que perdió su trabajo, hay gente que perdió su negocio, hay gente que nunca ganó el mínimo. Y vos haces el cálculo de cuánto subió el mínimo en diez años y no subió nada. Entonces, no puedo decir que gente que tiene un salario de privilegio, un salario privilegiado, merecido o inmerecido, no importa eso, pero es privilegiado, está con problemas porque hace diez años no se le mejora su salario. O sea, eso no puede sostener en este país y en este momento menos. Senador, ya concluyendo, Alicia Pucheta, al Consejo de la Magistratura, anunciado ya por el Poder Ejecutivo, ¿qué opinas al respecto? Y es inconstitucional. Yo recuerdo Raúl Cubas pretendió interrumpir el mandato de César Diesel cuando César Diesel había sido nombrado. No recuerdo cuántos años más tenía en el cargo. Y no recuerdo bien, creo que fue a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a César Diesel. No estoy muy seguro. Pero lo que sí es que César Diesel terminó su mandato. Todos los presidentes, salvo ese episodio de Raúl Cubas, que finalmente terminó, vamos a decir, favoreciendo esta interpretación, todos los presidentes han respetado el mandato de los miembros del Consejo de la Magistratura. La Constitución es muy clara, dice, duran tres años en sus funciones. Esa interpretación que hacen de que él está completando el mandato de César, esa interpretación no es correcta porque César renunció para postularse, creo que a Fiscal General o algo. Entonces, y creo que no había suplente. Antes estaba Cabrera, que se respetó también eso. Ahí se nombró, sí, y después se nombró, bueno. Olmedo y después Cronahueta. Claro. Que Olmedo también renunció para postularse a un cargo. Claro. Renunció Olmedo, bueno, y ahí se le nombra Cronahueta. O sea, desde ahí se empiezan a contar los tres años. Y repito, este es un criterio que se ha mantenido invariable y ha sido respetado por todos los presidentes. Lugo presentó, era Amparo Pacielo, me acuerdo. Todo, porque aparte, aparte sí es cierto. O sea, nosotros decimos el representante del Ejecutivo, el representante del Senado, pero no hay ahí una idea de representación. Ahí lo que hay es una idea de pluralismo, en el sentido que, bueno, que venga alguien nombrado por el Ejecutivo, que venga alguien por la Cámara de Senadores, pero no se espera que ellos entren con un mandato determinado, no se espera que el representante del Ejecutivo vaya y siga órdenes del Ejecutivo, que el Ejecutivo le diga, mire, nómbrele a fulano, o vote por Mengano, o que el Senado haga lo propio. De hecho, no ocurre eso en el Congreso. Nunca se discute con los consejeros, con el GEM o con el Consejo, usted le tiene que instituir a fulano, usted tiene que hacer esto. Hay un mandato. Entonces, hay una concepción equivocada. ¿Por qué la Constitución, dice, duran tres años y solamente pueden ser removidos por juicio político? Porque tienen que tener un grado de independencia. Y yo creo que es muy grave lo que va a hacer Peña. Espero, espero que en el Congreso prime la racionalidad y se rechace esta intención que tiene Peña, porque el Congreso es el que le tiene que recibir juramento, le tiene que tomar juramento a la persona que él nombre. Ahora, tengo que decir que ya tenemos precedentes, porque hay otros cargos donde Peña ha actuado de manera similar. Por ejemplo, en el BNF, con Carlos Arregui. Y ahora que pasó bastante desapercibido, y creo que Nakayama y yo fuimos los únicos que fundamentamos en contra, en el caso de Bersan, que es un ente regulador, y sus consejeros también tienen un mandato determinado de cinco años. Y durante esos cinco años solamente pueden ser removidos por causa justificada. Y Peña le reemplaza a tres consejeros por otros nuevos. Senador, muchas gracias por venir a compartir con nosotros este sábado, la mañana, y veremos qué sucede en este caso puntualmente en la semana, que ya dijeron que iban a dar mayores detalles. Bueno, ¿qué no tiene el nombre, Pablo? Tengo dos en uno. Yo me quedo con lo de Peña, la defensa de Peña al aumento. Yo me quedo con esto de Noelia Cabrera y Javier Vera, ahora es al chaqueñito. Cómo los dos abiertamente muestran que incurrieron en tráfico de influencias, nombrando a parientes, amigos, encargo. Es un escándalo, un escándalo. La mamá de la senadora, Noelia Cabrera, liberal, que recibe una pensión cuando todos sus hijos trabajan en el Estado. Es una vergüenza. Y lo de chaqueñito ya, no sé, no tiene nombre. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, dentro o fuera del territorio nacional, al equipo aquí de ABC también. Gracias por acompañarnos, por hacer el soporte pertinente al senador. Gracias por venir. Lo esperamos nuevamente en otra ocasión. Será un gusto. Bueno, gracias y hasta el próximo sábado.